Este sábado se llevó a cabo la edición 29 del Campeonato Primavera de Taekwondo en la duela del Poliforum Samna, certamen que contó con cientos de exponentes entre 5 y 18 años. Participaron todos los colores de cintas representando escuelas provenientes de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y bueno, esto les va a ayudar mucho en su preparación, en su madurez, sobre todo competitiva, tanto en formas, en combates, en rompimientos. Tenemos escuelas, sobre todo de acá del estado, que tuvieron presencia y eso también les va a ayudar mucho, sobre todo por el fogueo, el entusiasmo con los papás, que el día de mañana eso se va a ver reflejado, en que ellos tengan mejores competidores y a su vez, pues que también haya una mejor matrícula de alumnos. En la duela del Poliforum se instalaron ocho tatamis de competencia, donde los participantes realizaron las pruebas de rompimiento de tablas, presentaron sus catas de Pumsae y concretaron enfrentamientos. Destacó la nutrida y animada presencia de exponentes de los municipios de Humán y Valladolid. Formas y rompimientos. ¿Y en cuál te sentiste mejor o en cuál crees que te fue mejor? En formas creo, formas me sentía más seguro, en rompimientos menos porque qué tal si no se rompe o da más teor. O sea que fuiste representante de Yucatán el día de hoy, ¿crees que le está yendo bien a los yucatecos frente a los campechanos o otros estados? Sí. Acá la mayoría de las veces decimos, los destruiremos, los destruimos, sí. Para la mayoría de los niños, este campeonato primavera representó su primera competencia lejos de su lugar de entrenamientos. A los mentores les fue de utilidad para supervisar avances, mientras los padres de familia con gritos y fotografías demostraban su apoyo durante los combates. Con imágenes de Jonathan Manzano para Deportes Telesur, Rijel Campos.